¿Qué haces? Escucha, escucha. Pero si no hay ganas. Pues así todo el día. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hace más de cuatro meses que no he podido subir vídeos por motivos laborales. Hemos cambiado la empresa de ubicación y nos ha llevado mucho tiempo. Y me ha coincidido justo con la época de cría. Con lo cual la cría mía de este año ha sido un verdadero desastre. No he sacado nada que merezca la pena. Y encima he tenido el problema del tío Gillo, que ahora os contaré. Para erradicarlo he utilizado ZZ, pulmosam, que todos los conocéis, o pulmomectine, bombas de humo, taberniles, pero ahí. Y distrón, insecticida, que lo he rebajado al 10% para que no afecte a los pájaros. Así que voy a hablar de ello en el vídeo y espero que os guste. Bueno, pues empezando con el vídeo de hoy, os diré que en esta anidad había tres pollitos y uno de ellos estaba muerto y lo saqué y estaba lleno de piojo. Veis mi mano, que está completamente limpia. Ahora vais a ver el nivel de piojo que tenía mi aviario. De esto hace ya un par de meses. Ya está totalmente limpio y no hay rastros de ninguno. Como veis, dejo durante unos segundos la mano dentro del nido y al sacarla, fijaros la cantidad de ocupas que hay en el nido. Cómo corren. Voy a dejar aquí el móvil para que pueda grabar mejor, sin movimientos. Fijaros la cantidad de piocillos que hay hasta unos segundos. Está totalmente infectado este nido. Ya estábamos al final de la cría y hay muy poquitos pollos, que son los primeros que afectan a los pollitos y a los pájaros que están más débiles. Voy a echar un poquito de zeta a zeta en la mano para matarlos y ahora toda la manipulación que voy a hacer, pues si hay alguno que no salga. Bueno, lo primero que voy a hacer es preparar un nido nuevo y limpio para cambiar a los pollos. Vamos a empezar echándole zeta a zeta por delante y por detrás a lo que es el nido para evitar que vuelvan a trepar. Aunque voy a desmontar todo el aviario y ahora vais a ver cómo lo limpio entero porque si no, no hay forma de erradicar este mal bicho. En el portanido también vamos a echar zeta a zeta bien por todos los huequecillos, por todos los rincones porque el piojillo se esconde siempre en los sitios más recónditos de la jaula, de los palos, en cualquier fisura que haya, ahí se esconde. Vamos a coger ahora un poquito de yute el piojillo no aparece porque sí. Siempre hay algún motivo, ya sea por falta de higiene, que no es mi caso, ya sea porque metemos un pájaro que esté infectado, sino con el piojillo, sí con huevos. Y luego eclosionan y al final pues hacen una auténtica colonia. Cuando nos queremos dar cuenta de ellos es que ya tenemos muchísimo piojillo. Fijaros cómo está este nido. Mirad, es una barbaridad la cantidad de piojillo que hay. Están repartidos por más sitios, pero vamos, principalmente es aquí donde hay más. Así que vamos a ver si vamos terminando con todos y cada uno de ellos. Lo que voy a hacer ahora es examinar bien a los pollitos. Mirarles bien porque siempre tendrán posiblemente algún piojillo entre las plumas, así que vamos a intentar desparasitarlos pues con todas las armas de las que disponemos para que se hagan adelante. Empezamos con el pulmosán, que todos los conocéis. Esto lo voy a tener que hacer no solamente con estos dos pajarillos, sino con todo el aviario uno por uno. Les voy a dar primero la bolita de pulmosán en el cuello y luego les rociaré con tabernín, espera ahí, para terminar de quitar cualquier, matar cualquier piojillo que tengamos en el cuerpo. Ahí le echamos la gotita. Hagamos un poquito con el dedo para que entre en sangre, que lo chute bien la piel y ahora le vamos a echar, como os he dicho, el tabernín. Vamos a rociar un poquito por delante el pájaro con cuidado que no le caigan los ojos. Le damos la vuelta y hacemos lo mismo por detrás y lo colocamos en su nido nuevo. Luego habrá que comprobar mañana si queda algún bichillo vivo y le está dando vueltas por el nido. Pero bueno, eso ya lo haremos mañana. Con este vamos a hacer lo mismo. Le examinamos. Este parece que tiene menos piojillo. El otro sí que tenía. Y hacemos lo mismo. Gotita de pulmosán, este más pequeñito. Le damos un poquito con el dedo para extenderlo. Tabernín por un lado. Tapándole siempre la cabeza para que no caigan los ojos. Tabernín por el otro lado. Y al nido. Y ahora vamos a ir fuera a limpiarlo. Lo primero que vamos a hacer es limpiar las bandejas, las rejillas, nidos, porta nidos, los palos, las perchas, en fin, todo. Con agua fría y un buen chorro de lejía. Es importante lo de la lejía y que el agua esté fría. Porque si no pierde su poder desinfectante si echamos agua caliente. Fijaros como están las bandejas. Llenas de pecillos. Pues hoy vamos a acabar con todo. Vamos a meterlos en el agua con lejía. Los vamos a dejar un ratito que se vaya navegando. Y ahora después los limpiaré bien con el estropajo. Para acabar con ellos. Las rejillas hacemos lo mismo con ellas. Así con todo el aviario al completo. No podemos dejar nada sin limpiar. He tirado todo el alpiste, toda la comida. He tirado los pocos bebederos que hay. Los he metido también en lejía. Una, en fin, profunda limpieza de nuevo. Y ahora cuando acabe la cría, pues a desmontar todo el aviario de nuevo y volverlo a limpiar. Ya he lavado las primeras bandejas. Vamos a seguir con otra tiradita más. Y así como os he dicho antes, con todo el aviario al completo. Esto me pasa por no haber estado al 100% atento. Bueno, ya tengo todas limpias y las voy a poner al sol. Pues si quedara algún bichillo, el sol se encarga ya de pulminar. Lo dejaré aquí una horita. Ya tengo aquí, como veis, todos los palos. Están ahora mismo los pajarillos, que los he cambiado de sitio. Mientras desmonto todo. Fijaos, este es el nido que tenían. Mirad, ya están todos los tejillos muertos. Ya no queda ninguno vivo. No se mueve nada. Así que ahora vamos a pasar a limpiar bien. Fijaros cómo están todos al borde del agua. Pero están todos muertos. Así que por lo menos la primera batalla parece que las vamos ganando. Vamos a darle con agua presión para limpiar bien todos los restos de su piedad de la mirada y los cadáveres que les ocupa. Estos bichillos, aparte de traerles enfermedades a los pájaros, pues pueden incluso matarles. Yo voy a vaciar el agua y realizaré el proceso otra vez de la misma manera. Me enjuagaré todo bien y otra vez lo mismo. Bueno, y una vez dentro, empezamos con los rollos de papel a limpiarlo. Estos son de Drone Paper que, bueno, son buen papel a buen precio y rápido. Me han regalado esto a las cajitas para cuando haya que dar a alguien algún pajarillo. Y lo que hago aquí es rociar por ambos lados bien polvo de ZZ que entre bien en el agujero porque, como os he dicho antes, se meten en los sitios más escondidos y suelen atacar a los pájaros por la noche mientras estos están durmiendo. Entonces vamos a hacer esto con todos y cada uno de los rollos, tanto los nuevos como los que ya están colgados. Esparcimos bien el polvo y colocamos el rollo en su sitio correspondiente. Y ahora ya tiramos del papel. Lo próximo que vamos a hacer es las bandejas, echarlas bien de ZZ por los dos sitios. Ya están todas limpias. Extendemos bien un poquito por la parte de abajo porque al darle la vuelta no quiero que le caiga a los pajarillos que hay en la jalurada abajo. Golpeamos un poquito y volvemos a echar en la bandeja en la parte superior en la que va a estar en contacto directo con el papel. De esta manera ya no podrán correr por ahí libremente los ácaros si es que quedara alguno. Aunque ya os digo que a día de hoy esto está perfectamente desinfectado de todos estos bichos. Ya no tenemos ninguno. Pero ha sido un verdadero quebradero de cabeza y me ha llevado como dos semanas con el poco tiempo que tengo ahora mismo el poder liquidarlo. Lo siguiente que voy a hacer es coger agua que la he rebajado bueno he rebajado distrón al 10% con agua. Es decir 100 mililitros de agua con 10 mililitros de distrón. Y esto lo que voy a hacer es jaula por jaula ir rociando bien a todos los barrotes los pájaros todo. Con mucho cuidado de que no caiga en la comida y que no caiga en los bebederos que luego podrían beber y esto si les podría afectar a los pajarillos pero echárselo directamente sobre el cuerpo no les afecta para nada con ese porcentaje al que lo hemos rebajado. No hay ningún problema. Y ahora vamos a coger los pajarillos y los vamos a meter en su sitio. Los vamos a dejar ahí tranquilamente y mañana como os he dicho antes observaré a ver si hay restos de algún maldito bicho. Otra de las cosas que voy a hacer es tapar todos los palos con silicona por ambos sitios. Esta silicona es una silicona neutra es la que yo siempre utilizo y siempre os insisto que sea neutra. No utilicéis nunca si en alguna ocasión lo vais a hacer en el aviario alguna silicona ácida. Siempre productos neutros sin disolventes y sin rollos químicos que puedan afectar a los pájaros. Esto con todos. Ahora os voy a retirar un poquito el sobrante de silicona y lo dejaré que se seque por 24 horas y dentro de 24 horas cogeré y limpiaré cortaré no limpiaré cortaré lo que rebose y dejaré preparada la canal para poder enganchar los palos en en las faulas. ¿Veis? Ahora ya han pasado 24 horas voy a limpiar todo este exceso de silicona que ha sobresalido y que se ha secado cada uno de los palos así que esto es un trabajito pues obtenido y laborioso. Pero bueno ya queda hecho para futuros años entre alturas los palos. Vamos así en los cortecitos y ¿veis? queda completamente el hueco nada más preparado para que entre en el palo y como la silicona ha entrado hasta adentro pues nunca podrán entrar ahí los ácaros. vamos a intentar pues dejarle el menor sitio posible donde se puedan esconder para los menores sitios posibles quería decir para evitar que nos vuelva a suceder en otros años este tema de de los ácaros que es realmente un problema muy serio. Bueno pues continuamos con las pastillas de humo. Estas son las instrucciones que hay que poner en un azulejo o algo para que no marque el suelo estar en contacto con el fuego hasta que empiece a quemarse bien y luego hasta que no se apague que pasen por lo menos 15 minutos después de apagarse no tocarlo porque os podéis quemar. Estas pastillas son 100% naturales están hechas a base de hierbas y aceites medicinales que eliminan los parásitos en el aviario como son los piojillos que es lo que ahora mismo nos afecta. También quita moscas mosquitos polillas en fin un montón de bichejos También limpia y desinfecta las vías respiratorias superiores y los bronquios y ayuda a eliminar mucosidades de las vías respiratorias con lo cual es un buen aliado para nuestro aviario para mantenerlo en condiciones. Bueno habéis visto que he puesto un cuenco una chapa de acero y un trocito de pizarra que es donde voy a quemar la pastilla para que empiece a salir humo esperemos que ningún vecino llame a los bomberos Ah y que no se me olvide vamos a cerrar la ventana para evitar que se escape el humo debe de quedarse concentrado dentro del aviario Mirad estos son los pajarillos que ya han pasado diez días aproximadamente esta es una nueva admirada mirad ya he puesto cinco huevos y no hay rastro de ningún piojillo por ninguna parte esto parece que funciona no ha querido hacer el nido esta vez aquí tenemos a los pollitos más majos ya se han conseguido sobrevivir me queda por cambiar algún palo bueno pues vamos a prenderle fuego a la pastillita para que veáis cómo funciona el humo y cómo cómo deja el aviario no vais a poder ver nada como empieza a salir el humo poco a poco cada vez más humo a los pajarillos no les pasa nada quizás se ponga alguno nervioso porque no deja de ser una novedad para muchos de ellos pero bueno enseguida se acostumbra he cerrado la puerta y la he abierto unos minutos después y fijaros cómo está ya ya no sé vamos a volver en todos unos minutos se sigue sin poder ver nada volvemos a cerrar y un ratito después ya se empieza a ver ya se empieza a poder ver los pajarillos ¿veis? están todos tranquilos hay un olor bastante agradable ya puedo retirar el invento imagino que muchos de vosotros os habrá ocurrido este problema vamos a volver a cerrar y volvemos en un ratín y ya está todo despejado completamente los pájaros bien un olor muy agradable en el aviario y con esto yo creo que es suficiente y hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado el vídeo dadle a like compartidlo dejar comentarios y suscribiros a mi canal muchas gracias y hasta el próximo vídeo